¿Qué es el beneficio de la energía? Con las maquilas, con todo lo que tenga que ver con productos que corren en el mercado del país o fuera del país, entonces ellos les cobran grandes cantidades de dinero rezagadas de años, entonces esas empresas en vez de pagar eso, lo que hacen, cierran operaciones, liquidan a la gente que tienen y algunos ni liquidan sino que se pierden, se van del país y entonces quedan hasta... hasta cuatro mil empleos que se van de un solo, o sea que la gente se queda desempleada y imagínate y cuatro mil personas desempleadas. ¿Cuando entró este gobierno de...? Sí, cuando entró este gobierno pues la mayor parte de las maquilas empezaron a cerrar y... Pero dices que ese ya no es... ¿Antes qué era? Antes era el Partido Nacional. ¿Que era democracia o qué era? Este... Era... Pues... A ese gobierno le llamaban el narcogobierno que era el de Juan Orlando. O sea, este... ¿Cómo te digo? Este gobierno... Pues se reelige a cada cuatro años. Ajá. O sea, se rotan ellos. Este... Antes en el país había una... Había una... Una ley que no permitía reelección. Entonces, cuando estuvo el anterior presidente, él esa ley la... La anuló y pues... Que sí se podía volver a reelegir. Entonces, él se volvió a reelegir. Ganó. O sea, sí. Entonces la gente le empezaba a tirar porque es narco. Porque como tenía un hermano acá que... Que estaba preso en Estados Unidos por narcotráfico. Que también fue parte del gobierno en esos tiempos. Entonces, este... Cuando... Cuando a él, este, le... Le tiran de que... De que era narco y que era aquí. Y tanta presión de la gente. Entonces, mucha gente se ilusionó con que esta mujer iba a hacer la diferencia. Este gobierno de la presidenta Xiomara iba a hacer la diferencia. Y... Pero ella es la esposa de un ex presidente que le dieron golpe de estado en el 2009. ¡Ah, canijo! Y es Manuel Zelaya Rosales. O sea, ella es la... La esposa de él. Entonces, ellos plantaron esa idea en el pueblo de que todo iba para bien. Y que saliendo de ahí, pues... Iba a cambiar las cosas. Y pues... Todo fue... Fue al contrario. O sea, todo enteró. Sabes que aquí hicieron... Lo hicieron con el agua. Cuando entró este gobierno de Morena, se fueron contra las empresas y les empezaron a inventar que no tenían tomas del agua o que no tenían... Que tenían irregularidades en sus tomas de agua y en sus consumos. Fue en el presidente... En el gobernador Bonilla. Hicieron hasta compañías que hacían auditoría de hace años atrás. Lo mismo que me dices... Eso fue lo que hicieron con la luz. Es que mira, eso fue lo que pasó. Porque como con el presidente Juan Orlando, lo que pasó, mira... Antes era NE, o sea, Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Entonces, esa empresa, cuando entró este gobierno, pasó a ser EH. EH, o sea, Empresa de Energía Honduras. Así se llamaba. Pero era de un contratista. O sea, ya no le pertenecía al gobierno. Sino que era de un contratista aparte. Entonces, eso fue lo que tuvo a la gente en presión. Porque como antes hasta había un bono que le llamaban el bono 80. Que las personas que estaban en cierto consumo, pues les daban 80 lempiras de reembolso. No tenían que pagar el recibo de luz. Entonces, pues eso quedó así. También había una carretera, que es la CA5. La que conecta el Atlántico con el Pacífico. Entonces, esa empresa, o sea, él puso otra empresa contratista que se encargara de estarle dando mantenimiento a la carretera esa. Que era la CA5. Era una empresa que se llamaba COVID Honduras. Y, o sea, esa empresa lo que tenía, o sea, lo que hacían eran unas casetas de peaje para cobrar el peaje para el mantenimiento de la calle. Entonces, pues en todo eso la gente estaba en contra y estaba dándole, tirándole esa tirada al gobierno. Pues sí, llega este gobierno y pues su plan fue ese de que no quitaron el peaje. O sea, no solucionaron nada con el peaje. Lo único que solucionaron fue con que volvieron al gobierno la empresa de energía electrica. Pero, aunque hayan recuperado la empresa de la carretera, siempre el peaje se está cobrando. Se quedó el peaje. Sí, o sea, el peaje se está cobrando y pues no hay ningún beneficio porque esos fondos al final no se sabe para dónde llegan. Y ahora que la compañía vuelve al gobierno, ¿siguen cobrando lo mismo? Siguen cobrando lo mismo. Incluso más ahora porque, como te digo, el costo de la vida de Honduras se va subiendo. Lo que no sube es el costo del día de trabajo. O sea, sí sube, pero para los que trabajan en empresas privadas, para el gobierno, para cosas así que sí están establecidas y que llevan un formato. Pero ya para la gente que trabaja al día, o sea, sí que lo que le sale, pues no le sube el fin de trabajo. O sea, que tú saliste de tu país porque el pinche gobierno no apoya. Sí. Y los mafiosos de la Mara te obligaron a salirte si no trabajabas para ellos. Ese es el problema. Y la policía no los persigue. Pues, ¿cómo te digo? O sea, sí los persiguen supuestamente, pero en un plante que tienen ellos. O sea, solo para que los medios de comunicación digan que sí, que la policía está sirviendo para algo. Porque incluso, mira, creo que la policía es la empresa que más contrata gente ahorita en Honduras. Igual cuando estuvo el anterior presidente. Porque, este, también hubo un detalle con el presidente anterior, mira, de los, o sea, él, tú sabes, ¿no? Que los militares, por lo general, los mantienen en los cuarteles. Sí. Pues, este, ahí, él lo que hizo fue crear una lamentada policía militar. O sea, que los militares con ese rango podían andar en las calles haciendo operativos y todo eso. Como la Guardia Nacional aquí. Sí, correcto. Entonces, la gente estaba en desacuerdo con eso. La presidenta incluso estaba en desacuerdo con eso. Que ella decía que cuando entrara iba a regresar a los policías, a los militares, a sus cuarteles. Y ahora, ¿qué pasó? Lo reforzó. O sea, ella los tiene ahora, son sus guardias espaldas. ¿Su Guardia Nacional? Sí. Lo mismo dijo el presidente de aquí, que iba, ¿eso que dijiste? Ajá. Eso pasó aquí. No, pero allá los tienen así y, pues, entonces, este, muchas, muchas promesas que hicieron el gobierno ese, pues, se fueron al carajo, ¿no? Y, bueno, incluso eso de los policías militares, pues, no está tan malo porque ellos, ellos, pues, sí, en cierto modo, pues, protegían bastante a la ciudadanía. Y, pues, no, lo que pasa también allá es que hay mucho de eso, de que a los policías siempre les gusta mocharse. O sea, les gusta la mordida, como dicen siempre. Igual que aquí. Sí. No cambiamos. No cambia. Las mismas mañas. No cambia, sí, pero como te digo, o sea, ya, este, o sea, creo que la empresa que más, más, más empleados tiene es esa, la empresa de la policía ahorita. O sea, y, pues, para, para justificar que, que para algo están gastando tantos fondos del gobierno en la policía, pues, este, ellos hacen ese plante de que, o sea, en los medios tú los vas a ver que ellos dicen que estamos combatiendo aquí, que tenemos tanta cuerda encargada de esto acá y que lo otro. Y, no, más bien, solo se palabrean con aquellos y le dicen, miren, 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 no, no la callen tanto aquí, váyanse para otro lado, donde la gente no. No los vea. Sí, pues, ya ves. O sea, más bien ellos piensan en una expansión. Y se están expandiendo en nuestro país, o sea, es una plaga, no sabes, como las ratas, o sea, que cuando lleguen a un punto se, se van abriendo. Y, más que todo, como te hacen hacerlo a huevo, o sea, aunque tú no quieras, entonces, este, pues, no, no es, no está fácil la cosa, la verdad. Aquí lo que entró este gobierno, y lo primero que hizo fue pintar todo de rojo, ahí no hicieron algo parecido, los escudos, las placas, los uniformes, del color del partido, pues. A ver a que también, también, este, sucedió otro caso allá, que fue, que cuando se religió el anterior presidente, hubieron unas manifestaciones en el país, de este partido que está en el poder ahorita. Unas manifestaciones, que qué es, no eran manifestaciones ni protestas, eran delincuencia en vivo, o sea, que personas que se metían a... A robar. A las ciudades, y robaban, saqueaban todas las tiendas, o sea, las tiendas de Electra, de todo, todo tipo de tiendas, fueron saqueadas por, por las personas de, de ahí. Y, pues, entró este gobierno, y lo primero que hizo fue poner una ley que prohibiera las protestas. O sea, la gente que anduviera protestando, pues, los antimotines, que le dicen, podían ir y, este, evacuarlos, o sea, con violencia, como sea. Y, pues, no, la verdad que, como te digo, en Honduras ahorita está la cosa de que luego de la tormenta viene el huracán. Y luego del huracán, pues, el tefón, me imagino. Y un temblorcito. Sí. Un terremoto de 7 grados.